Aprendamos tres comandos rápidos que todo experto debe saber. Si eres de los que para abrir filtros hace clic sobre la flechita que tenemos dentro del encabezado, olvidemos eso y hagámoslo con el teclado. Coloquémonos en la celda del encabezado y pulsemos Alt abajo. Te darás cuenta que se despliega y entonces podrás seleccionar los filtros que tú desees. Si nosotros queremos rellenar un grupo de celdas, bastará con que yo por ejemplo aquí escriba sí y con que pulse Control Enter, todos los datos de esas celdas seleccionadas se copiarán como el de la entrada actual. Si eres de las personas que trabaja con libros de Excel con muchos muchos datos dentro de toda la hoja de cálculo y quieres regresar a donde se encuentra la celda activa, bastará con que pulses Control y la tecla retroceso y listo, te llevará rápidamente a donde se encuentra la celda activa.